El 11 de noviembre de 2016, las Naciones Unidas declararon la resistencia a los antibióticos como el mayor problema sanitario del mundo. Quizá es hora de que nos planteemos algo. ¿Estamos abusando de los antibióticos? ¿Qué consecuencias tiene un uso inadecuado? ¿Pueden traspasarse resistencias a través de los alimentos? En este vídeo vamos a resolver muchas de esas dudas y vamos a intentar concienciar a la gente sobre el mal uso de los antibióticos. Para comenzar, vamos a asegurarnos de que sabemos qué son los antibióticos. Los antibióticos son unas sustancias producidas por unos microorganismos que inhiben o matan a otros microorganismos. Aunque hoy en día hay antibióticos semisintéticos, son unos productos totalmente naturales. El primer aislamiento de un antibiótico lo llevó a cabo a la gente Alexander Fleming en 1929 y, tras ese descubrimiento, se empezaron a aislar más y más antibióticos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El número de antibióticos nuevos fue creciendo hasta que llegó un punto en el que ya se tenían tantos que se dejaron de producir nuevos antibióticos. Sin embargo, su uso se intensificó muchísimo. Hay muchos tipos de antibióticos que afectan de formas distintas a distintos tipos de bacterias. En el cuadro que os pongo en pantalla podéis ver arriba los tipos de microorganismos y debajo distintos tipos de antibióticos con su espectro de acción. Como podéis ver, no todos los antibióticos tienen un espectro de acción igual. Hay algunos con un espectro muy amplio y otros con un espectro muy reducido, pero que son mucho más específicos. Ahora que ya sabemos qué son los antibióticos y que no todos sirven para lo mismo ni matan a los mismos microorganismos, vamos a centrarnos en el tema de este vídeo, la resistencia a los antibióticos, un problema muy grave en la sociedad y que todavía no se le da la voz que debería tener. La resistencia a los antibióticos es una capacidad adquirida de un microorganismo para resistir a un antibiótico al que normalmente es sensible. Esta capacidad viene regida por unos genes de resistencia que se pueden pasar de unas bacterias a otras. ¿Y de dónde vienen estos genes? ¿Cuál es su origen? Pues su origen son las propias bacterias que producen los antibióticos. Estas bacterias, para no verse afectadas por sus propias secreciones, desarrollaron estos mecanismos. ¿Y cómo se produce esta resistencia? Pues vamos a imaginar que tenemos una población de bacterias, todas iguales, sensibles a un antibiótico determinado. Sin embargo, hay algunas de esas bacterias, muy pocas, que son resistentes a ese antibiótico. Cuando aplicamos el antibiótico, todas las bacterias van a morir, menos las que son resistentes, que se van a reproducir ampliando su población. Además, los genes de resistencia van a poder pasarse de unas bacterias a otras, por lo que conocemos como transmisión horizontal. Para que seáis un poco más conscientes de esto y de la rapidez de esta transmisión, vamos a ver un vídeo. Partimos de una platcapetri bastante grande. Ahí podéis ver las dimensiones, la cual la vamos a dividir en nueve bandas, en cada una de las cuales se va a poner una concentración de antibiótico distinta. En las bandas exteriores no se pone antibiótico, por lo que la bacteria va a crecer perfectamente. En la siguiente banda se pone un poco más de lo que la bacteria puede soportar sin morir. Según nos acercamos al medio, se pone diez veces más, cien veces más y hasta mil veces más de antibiótico. La bacteria se pone en las bandas laterales para que vaya creciendo y extendiéndose hacia el centro. Todo eso blanco que veis son las bacterias creciendo donde no hay antibiótico y vemos cómo se paran y no crecen en la siguiente banda. Enseguida, una cepa mutante resistente comienza a crecer en la banda con antibiótico y a extenderse, compitiendo con las otras cepas mutantes que surgen también. Se va extendiendo por toda la banda de antibiótico y se producen nuevas mutaciones que confieren resistencia a más concentración, porque ya empieza a invadir la zona de 10. Se extiende hasta la banda de 100 y veis que se nota una diferencia con la cantidad de bacterias que invaden esa banda. Al final, 11 días después de comenzar, la bacteria ha conseguido ser resistente a una cantidad de antibiótico mil veces más alta que la inicial. Con esto se puede ver que por acumulación de mutaciones y transmisión de genes, a partir de muy pocas bacterias resistentes se terminan desarrollando en muy poco tiempo cepas resistentes a altas concentraciones de antibiótico. Ahora que ya conocemos los antibióticos y sabemos cómo se producen y transmiten las resistencias, vamos a ver por qué son el mayor problema sanitario del mundo. Como hemos comentado antes, los antibióticos, tras su descubrimiento, empezaron a usarse masivamente. Y es este uso masivo inadecuado lo que hace que muchos microorganismos patógenos empezasen a conseguir resistencias a esos antibióticos. En estos gráficos podemos ver cómo cuantos más antibióticos se usan, más resistencia hay a esos antibióticos. Se calcula que para el año 2050 habrá al año unas 10 millones de muertes por resistencia a antibióticos. ¿A qué se debe un aumento tan rápido de las resistencias? Pues a un uso abusivo indiscriminado de los antibióticos. Se sabe que los antibióticos se usan mucho más de lo que se debería en la práctica clínica. De los pacientes que van al médico por infecciones bacterianas, un 20% más o menos está asegurado de antibióticos y sin embargo un 80% de los casos se recetan antibióticos. Además, en el 50% de los casos, las dosis recomendadas y la duración de los tratamientos no son correctos. Además, esto se acompaña con un incumplimiento de la pauta terapéutica por parte de los pacientes. Los pacientes que se están tomando antibióticos llega un momento en el que se sienten mejor y dejan de tomarse el antibiótico. Esto lo que supone es que a las bacterias se les suministran unas dosis no letales de antibióticos y además en poco tiempo. Por lo tanto, se seleccionan las cepas más resistentes. Esto ha hecho que desde los años 50 todos los organismos patógenos hayan desarrollado una resistencia a alguno de los antibióticos. Otro uso que contribuye a la aparición de resistencias es el uso de los antibióticos en agricultura y ganadería. Desde los años 50 se ha añadido a los piensos del ganado pequeñas dosis de antibióticos para potenciar el crecimiento y prevenir enfermedades en los animales. Se sabe que los animales que consumen antibióticos de este modo crecen entre un 30 y un 40% más, lo que ahorra tiempo y dinero y aumenta los beneficios. Sin embargo, estas pequeñas dosis de antibióticos continuas seleccionan a las bacterias resistentes, que además pueden transmitirse a los seres humanos por contacto directo con los animales o por la alimentación. Desde enero de 2006, en Europa se ha prohibido totalmente utilizar antibióticos como promotores de crecimiento de animales, si se siguen utilizando para curar enfermedades, lo que es totalmente lógico. En Estados Unidos se prohibió en 2017 utilizar sustancias de terapia humana para promover el crecimiento. Sin embargo, se siguen utilizando otro tipo de sustancias. Dada la gravedad del problema, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido que la resistencia a los antibióticos es uno de los mayores problemas hoy en día. Por eso, ha propuesto un plan de acción con distintas estrategias para combatir esta resistencia. El primer punto que trata es mejorar la sensibilización y concienciación de la gente en cuanto se refiere a la resistencia. El segundo punto es reforzar la vigilancia y la investigación. También buscan cómo reducir la incidencia de las infecciones. Otro punto es optimizar el uso de los antibióticos. Y para terminar, asegurar que las inversiones que se realizan contra las resistencias de los antibióticos sean sostenibles. Además, la OMS ha incentivado a los países a crear su propio plan nacional. En España tenemos el PRAN, Plan Nacional de la Resistencia a los Antibióticos, con más de 200 expertos españoles, tanto en temas de salud animal como en temas de salud humana. El PRAN también tiene sus propias estrategias para combatir este grave problema. El primer punto que trata es la vigilancia del consumo, ya que se estima que entre un 20 y un 30% de los antibióticos que se toman van sin ningún tipo de receta médica. Otro punto, evidentemente, es controlar todas estas resistencias. Además, pretenden impulsar nuevas medidas y alternativas de tratamientos y prevención. Pretenden también definir las prioridades en investigación. Pretenden también formar a profesionales en esta materia y, por último y la más importante, concienciar y sensibilizar a la población de lo que este problema puede suponer. Después de todo esto estaréis pensando, si el problema es que las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos, ¿por qué no se crean? ¿Se sacan nuevos antibióticos? El problema es que esta es una solución a largo plazo. Sí es verdad que es la solución principal, pero no es tan sencillo, ya que sacar un medicamento al mercado conlleva años de investigación. Según las estimaciones de la industria farmacéutica, se examinan alrededor de unos 7 millones de sustancias para obtener solo una que es de verdad útil. Además, el sacar un nuevo medicamento al mercado lleva entre 10 y 25 años de investigación, normalmente, y conlleva un gasto de unos 500 millones de dólares. Por ello, se están poniendo en práctica un montón de estrategias para identificar nuevos análogos de antibióticos ya existentes. Una de las estrategias que se está llevando a cabo es combinar fármacos. Uno de los fármacos hace sensible otra vez a la bacteria y así el antibiótico puede tener efectos. Se está llegando incluso a utilizar virus para combatir bacterias. Los virus atacan a esas bacterias determinadas que son patógenas. Sin embargo, esto tiene sus limitaciones sobre todo legales. Y ya para terminar y para que veáis que este combate contra la resistencia a los antibióticos no es nada sencillo, el último antibiótico que se ha desarrollado, la plazomicina, en junio del año pasado no ha salido todavía al mercado y ya hay muchas bacterias que tienen una alta resistencia a este antibiótico. Espero que os haya gustado este vídeo, pero sobre todo que haya servido de concienciación para el buen uso de los antibióticos. Recordad que tenéis la bibliografía en la descripción y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!